Bien de los medios ¿Vamos a complementar tigo? Día domingo me encuentro encerrado Los rayos de sol me llegan solo a mí Te siento en mis brazos Mi cuerpo probó la infección De una decepción que ahora se encuentra lejos Hoy vuelo con tus sueños Hoy vuelo con tus sueños Huellas y heridas se van enseguida La cruz ya no la cargo O la dejo para el que no quiera ver La mierda de este mundo Respira bien profundo Vidas, tu vida, mi vida ¿Qué chucha dejas en tu vida? Oh, versos que me dio esta vida Van de lejos y veo a Camila al final Tus pasos se ven firmes bajo el sol Tus pasos se ven firmes bajo el sol Un día domingo me encuentro en mi cuarto Los rayos de sol me llegan solo a mí Camila 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 Camila